El refugio del dólar, que es para los argentinos una cuestión recurrente, ¿es una buena inversión o no lo es? Esa es muy difícil. Yo no puedo dar recomendaciones de inversión en una situación de tan alta incertidumbre. Por otro lado, tampoco es que hay un dólar, hay varios dólares. El refugio de quien compra... Demasiados, ¿no? Hay demasiados. Si los compras al blue, yo te diría posiblemente esté alto, pero hay gente que me va a decir que no, que el blue puede ir a cualquier lado. Es muy difícil fijarlo. Yo creo que hoy el ahorrista hace lo que puede en una situación de represión financiera y tiene pocos instrumentos. Y la verdad que no hay muchos argumentos, dada la incertidumbre electoral, no hay muchos argumentos para decirle ir para un lado o para el otro. Yo personalmente creo que el blue está caro y hay mucha gente que piensa que está barato. Lo que sí creo que es imperioso es volver a generar instrumentos de ahorro, sobre todo instrumentos de ahorro en pesos. Nosotros queremos que el argentino ahorre, no que se gaste todo en consumo, y queremos que ahorre domésticamente para financiar la inversión. Argentina necesita subir su tasa de inversión, es muy baja su tasa de inversión. Entonces, una de las prioridades va a ser precisamente generar estos instrumentos de ahorro doméstico en pesos que puedan ser canalizados a la inversión. La unidad de moneda, prefiero que sean pesos que en dólares, pero lo fundamental es que haya ahorro doméstico. ¿Y por qué no se ahorra? ¿Por qué no se ahorra? Porque las tasas son muy bajas, porque son muy bajas artificialmente, porque el Banco Central hace muchos años que tiene una política de tasas bajas, entonces el ahorrista va al Banco Central, va al Banco Comercial, y el banco le paga menos que la inflación. Mientras tanto hay una expectativa muy fuerte de que el dólar corrija hacia arriba, y entonces lo que hace es quedarse en dólares en vez de apostar al peso. Esta represión financiera no es casual, no es accidental, porque es la forma en que tiene el gobierno, por ejemplo, para financiar un déficit fiscal de 6% del producto a una tasa artificialmente baja. Como yo no tengo posibilidades de invertir en dólares, deposito una tasa muy baja porque es lo que hay. Entonces hay una relación entre la escasez de financiamiento externo que obliga al gobierno a financiarse domésticamente, y la incapacidad de ofrecer instrumentos de ahorro en pesos que paguen una renta que los haga atractivos. Al final del día lo que tenemos es mucho consumo, porque no tenemos nada en que ahorrar. Tenemos una redistribución de la riqueza muy regresiva, porque el consumo lo que hace es que gran parte de la redistribución del ingreso vaya al tipo que me ofrece los bienes de consumo. Si yo no ahorro, ahorran pocos. Y también genera una propensión, reduce la propensión a invertir, porque no hay capacidad de préstamos, porque justamente la gente ahorra muy poco, entonces hay muy pocos fondos para prestarle a las empresas, a los emprendimientos, etc. Genera una cosa muy cortopracista, muy intensiva en consumo, que explica, entre otras cosas, por qué no crecemos hace cuatro años.